Buenos días o buenos mediodías. Nada, un poco para informar al acuerdo que se ha llegado con la institución. Como yo les dije el otro día, tenía contrato hasta diciembre. Pero bueno, después de reunirme, como bien saben ustedes, el día lunes, en una charla que tuvimos con los dirigentes, llegamos a un acuerdo con el cual se ponía fin a nuestro trabajo como cuerpo técnico después del partido de Eñuel. Así que, bueno, escucho un poquito, era para decirle esto, algo que más o menos ya estaba por ahí en los comentarios de todos, nada más oficializarlo más que nada. Escucho las preguntas. Bueno, no sé qué sensaciones tenés, me imagino que la idea era seguir, lo dijiste aquí en la conferencia de prensa. Sí, sí. No estarás, no sé si conforme o de acuerdo con la decisión que más que nada tomaron los dirigentes, porque es la decisión de ellos. Mirá, yo digo que uno analiza un montón de cosas. Yo sobre todo lo que manifiesto y lo que me da la fuerza para trabajar son las respuestas de los jugadores. Y la respuesta de los jugadores nosotros la seguíamos teniendo y la seguíamos viendo. En este semestre nosotros, el gran objetivo nuestro fue la Copa Libertadores. Nos abocamos muchísimo a la Copa Libertadores y por ahí, en esos momentos de clasificar a la siguiente fase de grupo, no nos permitió por ahí tener el mismo rendimiento en el torneo local que fue la carencia de puntos que nosotros sacamos al principio. Quedamos primero de grupo en la Copa Libertadores, pudimos poder otra vez centrarnos en el campeonato y empezamos a sacar puntos otra vez. Luego quedamos afuera por un penal de la Copa Libertadores en octavos de final. Y nos abocamos al campeonato. Desde ese punto, desde lo que yo te acabo de decir, solo perdimos con Arsenal. Solo perdimos con Arsenal. Y en cuanto al juego, hemos tenido partidos buenos y partidos malos. Pero seguimos viendo la respuesta dentro del campo de los jugadores. Entonces eso es lo que yo a mí me motiva y a nosotros nos motiva a querer seguir hasta diciembre y cumplir nuestro contrato. Después, la charla que uno puede llegar a tener a nivel directivo, ellos exponen un punto de vista, nosotros exponemos otro, este que acabo de decir, y uno nada más acepta y evalúa lo que han dicho y ahí está todo, ahí está todo dicho, nada más. Yo vuelvo a decirte lo mismo, nos criamos con fuerza necesaria para seguir trabajando, pero después, por supuesto, la charla final de cómo se da todo esto, o sea, me la guardo un poco para mí, he manifestado un poco a los dirigentes, la postura mía, ellos manifestaron la nuestra, le he manifestado a los jugadores también de esta charla parte y ahí queda todo, un poquito por ahí en reserva final, el comentario, ¿no? El viernes juega Lanuso Rosario, Gabriel. Sí. Y yo me pregunto, ¿no? Te hago la pregunta a vos, pero la tomé esa bien. ¿Con qué ánimo se puede dirigir el último partido, sabiendo que te va? ¿Con qué ánimo? Con el mejor ánimo del mundo. Estoy en una institución modelo, estoy en un equipo, como te dije recién, de futbolistas que no han respondido siempre, como es fútbol, a veces salen las cosas, a veces no salen. Y después, por otro lado, de un gran objetivo, que es sumar la mayor cantidad de puntos posible, como ya lo dijimos después que quedamos fuera de la Copa Libertadores, esto sería sumar tres puntos que nos daría la oportunidad de terminar con 28 puntos y que la siguiente campaña se opte otra vez por sumar una cantidad de puntos importantes que nos permita y que le permita entrar a este equipo, digo no porque sigo siendo partícipe de esto, porque soy hincha de este club, me permita otra vez entrar nuevamente a la Copa Libertadores. Entonces, yo creo que hay muchos alicientes, yo por eso digo, cómo no voy a poder trabajar de la misma manera que lo he hecho siempre, y encima estoy en un club que quiero. Gaby, buen día. Cuando quedaron fuera de la Copa, quizás se manifestó del lado de la dirigencia una meta o una cantidad de puntos determinados. ¿Vos sentiste condicionado tu trabajo o el de tu cuerpo técnico? ¿Al momento que se condicionó, valga la redundancia, de tal manera hay que llegar a esta cantidad de puntos, los famosos 30 puntos? Mirá, yo de los 30 puntos está bien, yo quería sumar más. Mirá, yo cuando estábamos jugando la Copa Libertadores, el presidente también había manifestado una cantidad de puntos, que creo que habían sido 25, que conjuntamente cuando jugábamos la Copa que creé una campaña regular. Después cuando quedamos fuera en octavos, hizo esa declaración. Yo no creo que nosotros quedemos fuera de poder seguir en nuestra continuidad por no haber conseguido 30 puntos, o por lo menos en la charla que sale no es por eso. Después cada uno sacará sus propias conclusiones. La campaña nuestra, como dije, cuando nosotros estuvimos abocados a la Copa Libertadores, no fue buena en el torneo local, sacamos pocos puntos. Ahora cuando nosotros quedamos fuera de la Copa Libertadores, solo perdimos con Arsenal, solo perdimos con Arsenal. ¿Y te reprochás esto de que quizás no le fue también en el campeonato local? ¿Te reprochás en algún momento de decir, bueno, hubiera puesto todo en las dos cosas o hubiera regulado de otra manera? Yo creo que no me reprocho, no me lo reprocho. Después uno saca conclusiones y ve las determinaciones que tomó a ver si fue lo más correcto. Yo creo que quizás no hubiésemos, sigo pensando igual, no hubiésemos podido tener la posibilidad de clasificar primeros como grupos si estábamos abocados a los dos torneos. No lo creo así, no lo creo así. Por un montón de cosas, yo creo que nosotros los futbolistas que utilizamos en la Copa Libertadores obtuvieron un rendimiento altísimo y pudimos jugar de la manera que jugamos en la Copa Libertadores precisamente por haber hecho, exactamente, por tomar las determinaciones que tomamos y armar prácticamente dos equipos, como terminamos armando. Y porque nosotros creímos que nos iba a pasar esto a lo largo del torneo. Cuando nosotros preparamos la pretemporada, cuando hablábamos con los futbolistas, sabíamos que podía llegar a pasar esto, así que nos preparamos. Lo que pasa es que después no conseguimos los resultados, esa es la realidad. Gabriel, buen día. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me decía Mario Zanabria en el año 2000 que cuatro campeonatos cortos en el fútbol argentino para un técnico son desgastantes. Él había perdido con el equipo Susamores, con Newell, la posibilidad de ser campeón. Primero te quería preguntar si realmente pasé una docena de años, sigue pasando lo mismo y si el dolor para vos como técnico, porque te querías quedar y se resolvió otra cosa, es mayor porque estás muy identificado con el club. Mirá, lo de los torneos cortos, un desgaste sí que hay, eso es normal, pero bueno, le vuelvo a decir lo mismo, cuando ves respuestas de los futbolistas dentro del campo, porque yo si vamos a los números, hace 20 meses que estamos trabajando acá en este club, 20 meses. Hemos conseguido más o menos en porcentaje un 53%. Hemos ganado, hemos perdido y hemos empatado. No me acuerdo bien las estadísticas, creo que son 19, 17 y otros tantos perdidos. 21 ganados, 19 ganados y 28 ganados. Bueno, ahí va. 31 ganados. 31 ganados. 31 ganados. Bueno, son estadísticas muy altas. Casi 54%. Exactamente, casi 54%. O sea que los números son muy altos, ¿no? O sea que el equipo, encontramos esas respuestas siempre dentro del campo. Ahora, como todo, el primer semestre peleamos el campeonato, fuimos subcampeones. El segundo campeonato quedamos sexto, creo, y clasificamos a la Copa Libertadores. Este tercer torneo fue el objetivo, gran objetivo de la Copa. Ahora, clasificamos primero de grupo y quedamos por penales afuera. O sea, se hicieron cosas positivas. Pero bueno, por ahí... ¿Hubo desgaste? Yo no sé si hubo desgaste. Vuelvo a decirte lo mismo. Pero vuelvo a decirte lo mismo. ¿Por qué te respondo con todas las cosas que fuimos logrando en 20 meses de trabajo? Porque en estos 20 meses seguimos sacando puntos y seguimos sacando resultados. Claro, lo del desgaste puede ser. Cuando alguien está tanto tiempo en un cargo, puede haber un desgaste. Yo digo que hay dos maneras de resolver cuando estás al frente de un equipo. Una es los recambios del futbolista y otra es el recambio del entrenador. O sea, no hay mucho más que cambiar. La realidad es esa. O sea, los futbolistas se van recambiando porque es lógico. Y bueno, ante determinado tiempo también iba a haber un recambio. Porque vos hablaste de 20 meses. Yo te hablo de 20 días. Para mí con Old Boys jugaron el mejor partido del campeonato. Sí, puede ser. Y me llamó mucho la atención el segundo tiempo de Bahía Blanca y el partido de... Malísimo, malísimo. Pero por eso... En 20 días vimos todo. Yo creo que hay muchas facetas que después de la Copa... Vos pensá y empezá a analizar. Después de que quedamos fuera de la Copa, lo mental y la tensión mental era altísima. Nosotros volvimos a estar en tensión porque tuvimos el Clásico. No te olvides, volvimos a ganar el Clásico. Hace 5 años que la NU no ganaba el Clásico en esta cancha. Ganamos el Clásico. No se disfrutó para nada. Para nada. Por eso a veces digo que no valoramos las cosas. Después fuimos a Arsenal y yo creo que ahí fue donde nos pegó en lo anímico. Ya está. O sea, bajó la tensión. Algo lógico. Y nos sorprendió un equipo que hoy está primero en el torneo. Que ha hecho las cosas muy bien a lo largo de todo el torneo. Un buen equipo. Y nos sorprendió. Nosotros volvimos a jugar acá y volvimos a tener otra vez el nivel que podíamos llegar a tener. Volvimos a ganar. Vamos a jugar a Olimpo. Hicimos uno de los peores partidos. Sobre todo de las... No de los peores partidos. La peor segunda parte que he visto del equipo. Sin ninguna duda. Igual de todas maneras, trajiste un punto. Y el otro día con Unión acá, no fue un buen partido. Aunque era un rival duro, durísimo. Y volviste a sacar un punto. O sea, son las cosas que nos han pasado. Pero este equipo siempre ha respondido. Yo hablo de las respuestas de los futbolistas. Entonces, las respuestas las hemos obtenido. Los objetivos siempre es salir o conseguir un título. Yo creo que esta institución ha estado con un proyecto importante de club. Lo empezó Ramón Cabrero. Lo empezó Ramón Cabrero consiguiendo título. Lo siguió Luis Ubeldía consiguiendo en su campeonato. Los dos, por supuesto, jugando Copa Libertadores. Lo seguimos nosotros. Volviendo a tener a Lanús en los primeros planos, que era lo que queríamos. Y la dificultad, por supuesto. No es fácil conseguir un campeonato. No es fácil. Si no, Lanús tendría un montón y no los tiene. Lo que sí digo que en este proyecto, que se termina con nosotros acá, o continúa con el que vendrá, hemos conseguido muchas cosas importantes. Nada más que eso. Yo creo que eso son las cosas a valorar, a mirar y a resaltar de la institución, de los que decidieron todo este proyecto y agradecidos sobre todo por formar parte de esto, de este club, de esta oportunidad, de las cosas que hemos conseguido y mirar un poquito el vaso medio lleno y no siempre tanto medio vacío. Recién vos marcás un montón de cosas, un montón de cuestiones que te hacen entender que por ahí hubieses renovado la apuesta y haber seguido hasta diciembre. ¿Qué crees que encontró o que no encontró la dirigencia para tomar esta decisión? No, un poco lo que contaba recién. Por ahí uno se guarda un poco la explicación, lo que yo he dicho. Yo por ahí se le he dicho mi explicación, ellos me expusieron la mía. Yo creo que es un poquito más a ellos esta pregunta. Yo expliqué nuestra postura y la fuerza que teníamos como grupo para seguir. Porque vuelvo a decirte lo mismo. Si yo veo que no hay respuesta del equipo dentro del campo, que nosotros no sumamos puntos, no sigue jugando bien, porque lo que acaba de decir es que el partido del Boi, nosotros hicimos uno de los mejores partidos del campeonato. ¿Sabés cuánto pasaron hasta el partido de Unión? Dos partidos. Entonces vos seguís viendo respuestas del equipo. Y el partido con Unión fue un partido de ida y vuelta, donde lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber partido por momentos, partido durísimo con un equipo que se está jugando el descenso. Entonces sigo viendo respuestas. Ahora, después hay otras cosas desde el lado institucional, del lado de los directivos, desde su postura que uno las entiende, muchas cosas por ahí uno no las llega a compartir, nada más, son posturas. Pero por eso en esto hubo una decisión, hubo un consenso entre las partes y se llegó a esta determinación. Como yo quiero a esta institución, quiero a este equipo, soy hincha de este equipo, uno se ve siempre un poco entristecido salir de esta manera, me hubiese gustado salir de otra manera, pero considero que si es lo mejor para el club, bienvenido sea que las personas que vengan o la persona que venga a seguir con este proyecto, con este trabajo, siga estando y dándole a este club al nivel, a la altura y encima poder seguir llevando a Lanús en los primeros planos, como han sido de lo que te he nombrado yo, del proyecto de Ramón Cabrero hasta nosotros.